El juicio político contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau se reanudará este lunes 29 de abril. Mora y Pineda, director y jefa de prensa del cerrado canal 100% Noticias, tienen más de cuatro meses detenidos ilegalmente. Mientras tanto, los familiares de los presos recluidos en las Galerías 300 y 301, entre ellos Miguel Mora, Edwin Carcachi, Cristian Fajardo, Yuran Suazo, Ricardo Baltodano y decenas más, denunciaron las condiciones subhumanas en que se encuentran detenidos. Nosotros estamos demandando en este día, primeramente, la liberación de todos nuestros familiares. Nosotros ya no queremos que pasen ahí ni un día más. Que el gobierno cumpla con los acuerdos firmados con la alianza cívica. Se supone que eran en 90, ya faltan 53, pero a todos se les olvida que ellos prometieron una candelarización, que los iban a ir sacando poco a poco. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, partió de Nicaragua rumbo a Roma, en lo que muchos han calificado como un exilio forzado. Antes de tomar el avión hacia Miami, el obispo reiteró que llevaba el corazón hecho pedazos por su salida de Nicaragua. El traslado de Báez se realiza por una solicitud expresa del Papa Francisco, lo que no ha evitado que algunos obispos, sacerdotes y religiosas lamenten públicamente la partida del obispo. Monseñor es un profeta y como profeta es molesto, es incómodo a los poderes, a todos los poderes, poderes en general. Entonces, quitar de en medio a la persona incómoda es facilitarle al gobierno en este caso que se sienta mejor y que pueda ceder quizás en algo. Me parece muy injusto que sea de este modo, me parece incomprensible que la Iglesia se preste a este tipo de negociaciones. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que no reanudará las negociaciones con la dictadura de Daniel Ortega hasta que cumpla los acuerdos suscritos. El régimen ha incumplido la liberación de los presos políticos, así como los acuerdos sobre garantías y derechos ciudadanos a la libertad de expresión y manifestación. Los delegados de la Alianza Cívica informaron de su decisión a los testigos y garantes del diálogo político, el nuncio apostólico Waldemar Sumertan y el representante del secretario general de la OEA, Luis Ángel Rosadilla. Expertos de la Organización de Estados Americanos están listos para implementar reformas electorales en Nicaragua pero todavía falta el visto bueno del régimen. Enviados de la OEA se reunieron con delegados de la Alianza Cívica y del Gobierno para informarles sobre una propuesta de reformas a la Ley Electoral y al Consejo Supremo Electoral, que podría ejecutarse en un plazo de seis meses. La Alianza insiste que la propuesta debe incluir el cambio del Consejo Electoral y el adelanto de elecciones. Sin embargo, el canciller Denis Moncada remarcó que ese tema no está sobre la mesa de negociación, para devolver la confianza, la esperanza a la población nicaragüense y a todos los actores económicos y salir de la crisis, ese adelanto nosotros estimamos que es indispensable aprobarlo en su momento en la negociación. En El Salvador, la Fiscalía decomisó 61 propiedades adquiridas con supuestos fondos públicos por personas cercanas al expresidente Mauricio Funes. Funes está asilado en Nicaragua y cuenta con la protección del régimen orteguista. El expresidente es acusado del desvío de 351 millones de dólares durante su gestión entre 2004 y 2009. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien también es yerno del difunto presidente Hugo Chávez. Arreaza tiene prohibido entrar a Estados Unidos y ha sido congelado los activos que tenga en ese país. Además, las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con él. De vuelta a Nicaragua, la recién aprobada reforma fiscal ha desencadenado un incremento en los precios de los agroquímicos, que impactará negativamente al próximo ciclo agrícola. Debido a este incremento de precios, se ha bajado las ventas de productos e insumos agrícolas, lo que indica que este año habrá una reducción en la productividad y el área de siembra, según un monitoreo del COSEP y de Funides. El régimen orteguista ordenó que la unidad de análisis financiero aumente la fiscalización de las transacciones de nicaragüenses que reciben remesas familiares mayores a 500 dólares. Además, aumenta la fiscalización a la compra de vehículos, premios de casinos y operaciones en casa de cambios, microfinancieras, cooperativas financieras y casas de empeño. Expertos consultados por Confidencial advirtieron que, aunque esta vigilancia intenta justificarse en normas internacionales, en la práctica la información puede usarse para aumentar el espionaje político y establecer nuevos impuestos. En su último informe, The Economist Intelligence Unit pronostica que el Frente Sandinista se mantendrá en el poder hasta 2022 y más allá, aunque aclara que su proyección puede fallar por la volatilidad de la situación política y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el régimen de Ortega. Una de las principales vulnerabilidades del régimen de Ortega es su exposición a las acciones de Estados Unidos, resalta el informe. El Economy Intelligence Unit señala que la dictadura ha asegurado la lealtad de las fuerzas de seguridad, aunque advierte que existe un alto riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones económicas o políticas empeoran. Directivos del Banco Corporativo anunciaron el cierre definitivo de la entidad bancaria, como consecuencia de la sanción impuesta por Estados Unidos que lo incluyó en la OFAC, conocida como la Lista Negra del Departamento del Tesoro, para los acusados de corrupción y lavados de dólares. El cierre del Banco Corporativo tiene dos consecuencias inmediatas. Liquida un medio financiero ligado al Grupo Ortega Murillo y provocará una importante pérdida en las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua, estimadas en unos 140 millones de dólares. El Bancorp inició operaciones en abril de 2015 y funcionaba como brazo financiero de Alba de Nicaragua, la empresa creada por el régimen para privatizar de forma ilegal la cooperación estatal venezolana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y 12 países demandaron al régimen de Daniel Ortega que cumpla con lo pactado en el diálogo nacional y que libere a todos los reos políticos. En una doble sesión sobre Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA, como parte de la aplicación de la Carta Democrática, expertos, académicos y defensores de derechos humanos evaluaron el deterioro de la democracia y las violaciones a la Carta Democrática de la OEA por parte del régimen de Daniel Ortega. Almagro y los 12 países exigieron también el regreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la segunda vez en el mes de abril que el Consejo Permanente se reúne para discutir sobre la crisis nicaragüense.